Hola, soy Dani, tengo 12 años y quiero ser futbolista porque nada me lo impida. Hola, soy Cayetana, tengo 9 años y voy a ser patinadora porque nada me lo impide. Hola, soy Juan, tengo 8 años y voy a ser de mayor jugador de padel porque nada me lo impide. Soy Nene, tengo 38 años y soy triatleta de larga distancia. El próximo 11 de noviembre, víspera del Día Mundial de la Diabetes, Nene iniciará uno de los mayores retos de su vida deportiva. Realizará en bicicleta el trayecto Eibar-Sevilla, pasando por Madrid, Ciudad Real y Córdoba, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad de que la diabetes no es un factor limitante en el día a día de una persona diabética. Con la recaudación que se consiga, se pondrá en marcha un campamento especial para niños con diabetes, donde se les dará herramientas para gestionarla mediante el deporte. Toda colaboración será fundamental para alcanzar nuestro objetivo. Voy a conseguir este desafío porque nada me lo impide y además no estoy solo. Con diabetes se puede.